Cuando empezamos en el taller, pues venía la gente a visitarnos y me invitaban a, pues ¿por qué no das cursos? ¿por qué no nos enseñas? El curso va dirigido a cualquier tipo de personas, hombres y mujeres. Hemos dado cursos a niños, a jóvenes y a personas más grandes. El único objetivo es que tengan ganas de aprender. El objetivo no es que tengan que tener la supermaquinaria para hacerlo, sino que con herramientas básicas ellos pueden hacer en casa sus encuadernaciones. La primera encuadernación que se hace, aquí tengo algunos ejemplos, es una encuadernación rústica, consta de dos partes. Su cartera es una cartera flexible y la costura que se hace se conoce también como costura rústica. Después seguimos con una encuadernación rústica con ceja, con la variante que es una encuadernación que lleva una ceja. La cartera ya es una cartera un poco más rígida. Después seguimos con una encuadernación entera en tela. Esta encuadernación ya es una encuadernación más formal, son de tapas duras. Encuadernación lomo recto entera en tela. Y luego seguimos con una encuadernación de tres piezas. Esta es una encuadernación interesante porque no son cuadernillos, sino son hojas sueltas. Este tipo de encuadernaciones funcionan muy bien para cuando uno tiene algunos apuntes que queremos conservar o recetas de cocina. Estas son las bases para hacerlo, pero después cada persona con su creatividad puede poner la tela que quiera, el papel que quiera. Entonces ya cada quien va a tener también sus diseños únicos y exclusivos. El objetivo es que con los materiales que uno tenga en casa y la herramienta básica se lleven aquí el conocimiento, pero puedan seguir haciendo sus encuadernaciones.